Que bien suena Pero, 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 pero Bueno Que lo bueno en los salvatorios es que a veces te da una Una esta Eh, si Bueno, hola y bienvenidos fans de LV Games, hoy estamos aquí en No Man's Sky, otro día más Hoy de verdad, hoy vamos a conseguir los glifos de verdad Lo prometemos Hoy, palabrita Hoy jurado Porque ya sabemos como se hace Que es lo bueno Vale, yo tengo un montón de sistemas Ángel Eh, vale, yo también Así que voy a la estación espacial y voy a esta anomalía No, no hace falta O sea, vamos al mismo Como hay que ir a la estación espacial Vamos a la estación, me dices el nombre a la que vas Y yo voy también Ah, vale Que pelito travieso que tengo Espera que hay aquí un poco de ciencia A ver Tampoco, un poquito alto Y creo que mi voz también Esta vez Lo voy a alejar un poco el micro Vale Entonces lo que hay que hacer Para conseguir los 16 glifos Vale Hay que hablar con esta gente Con los viajeros Que cada uno te señala su tumba Con este ya hemos hablado Así que nos vamos de aquí Cuando me digas Cuando estés delante del portal Me decimos las que tenemos delante A ver Vale, no Ese no eres tú ¿Has comprado el sitio de aquí? Sí Tío, este sitio Hemos venido 80 veces Este es el sistema En el que más de tiempo hemos estado También puedes De verdad Hostia, espérate A ver si hay alguno que tenga una nave ¿Sabes? ¿Qué nave? ¿Qué dices? ¡Pah, Brian, hombre! Prisita Hoy hay que ir rápido De verdad Si vamos a ir la Star Oye ¿Qué estamos? ¿A roles o a setas? A setas A setas Pues ya está A ver Vale Eh, filtra por estaciones Sí, eso tengo hecho Vale Yo tengo la primera Lycobop Lycobop Yo he estado Lycobop es la mía Esa vamos a hacerla la última Vale Pues la otra que tengo es Bui Uts Perfecto Vamos a Bui Uts Y así poco a poco Con dirigencia Lo que me da miedo es eso Que si no le pagamos los dos Los nanites Lo vamos a probar en esta Y así ya Lo dejamos claro Lo de no pagar O lo de sí Eh, lo de O sea, es en esta Le pagas tú solo Y vamos los dos Y a la siguiente Le pago yo Y vamos los dos A ver Voy a invitar yo Que tengo Un montón De luego Tienes más nanites que yo Vale Eh ¿Es este? No ¿Es este? Brian ¿O no? Ah, no, 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 no ¿Este? Yo creo que a veces no aparecen Es uno con cabeza rara Tiene que tener cabeza rara Pero no tiene que ser corbacks Todos estos son corbacks A ver, damos una vuelta Es que son No, estos son corbacks A ver, ¿a qué? Hola, buenas tardes Haz también una línea Donde pongas planetas descartadas Que no hay Sí, sí, sí No, estoy apuntando todos Y en algunos pongo un tick Y en otros un cross Así no repetimos nunca Pero sí, sí, sí Yo llevo el registro Eh, pues no, no Todos estos son Todos estos son corbacks Es una cabeza más rara ¿Es así como la mía? Sí, sí No, no hay nadie No, y estos son los Esto es un viking Este no Este te vende la biblia Este no, este te vende la biblia Es escorback, es escorback, es escorback El marquitos 09F Muchas gracias por seguirnos Hola, bienvenido A ver, siguiente estación Notanbar 6 La veo Pues vamos para allá Eh, ay, ¿cómo se llamaba esta? O algo así, ¿no? ¿Cómo era esta? Bueno, ahora lo miramos Ahora lo vemos O algo así, ¿no? O tú y yo Sé que, vale Este es Notanbar 6 Qué cabrones Nos, o sea, el tío este Nos sigue Y acto seguido Deja de seguirnos Solo para escuchar el sonidito Aquí Aquí hay un tío Míralo, aquí está A ver, ¿cómo se llama? Se llama la estación Es este, es este Buyuts Sí, sí Buyuts se llama la estación Vale Y en Buyuts no hay nada Vale, pues es este el tío Págale tú solo Sí, sí Recuerda que son 100, ¿eh? Pero, ¿nos ha dejado de seguir o no? Es que no sé Es muy raro Creo que no Es que me ha salido ¿Cómo? Me ha dado dinero ¿Eh? No sé Le he dicho Soy yo Y me ha pagado Los 100 nanites Ah, pues perfecto Pago 114 He ganado 14 nanites ¿Pero le has comprado la tumba? ¿Ya te la ha marcado? Eh... Creo que así Pero espera No me sale marcada Te tiene que salir Nuevo lugar Marcado Ha estafado Joder A ver yo Oh, que se buguea ¿Se ha bugueado o soy yo? Sí Me he quedado atascado A ver Yo también Espera Ahora Eh, no me deja hacer nada A mí no me deja hacer nada con él No, no A mí tampoco Yo me he quedado bugueado Pero, pero le has dado 100 O sea, ¿no le has dado 100 nanites? Sí Tengo que cargar Tengo que cargar Joder Pero, ¿le has dado 100 nanites o no? Que sí, coño Y se me ha bugueado Joder Voy, cárgalo un segundo Voy marcando la X En not and bar Es que quiere cobalto ionizado O sea, este me pide 200 de cobalto ionizado Pero no tengo de eso Tengo cobalto Pero no he ionizado Uy, yo no hice Tengo cobalto en la nave Ya estoy aquí Pues, a ver Habla con él A ver si te lo he dado, ¿no? Bien o qué? Ahora me la has dado Vale Antes me había estafado Mira que navega más guapa Y no una, ¿eh? Mira esa A ver cuánto vale Bueno, pues voy a la amarilla Que es igual Espera, espera Voy, voy, voy Clase F Clase C, X, D Pues ahí se quedan Es que es lamentable Porque la nave está como ahí Todo guapa Y luego es una clase C, ¿sabes? No, sí, ya Vale, pues te sigo Donde tú digas Para el planeta es el rojo ¿A Marte? Sí Yo te marco a ti Y voy donde tú digas De hecho está guay Porque me sale Que siempre estás A nueve segundos de mí Nunca crece ese número Uff, qué padre Esto es más tedioso, tío ¿La ves? Sí Está ahí abajo Vale, ya he aparcado ¿Dónde es ahí abajo? ¿Dónde estoy yo? Voy, voy, voy Habla a ver si te da el glifo Ya, ya me lo da, ya me lo da Vale Sí que me sale marcada Así que sí que debería dármelo A mí también No No existe No No existe para mí Ya no me deja interactuar Tengo que comprarlo también El caso es Si tú vas ahora a registro ¿Tienes tres grifos? No, tengo dos ¿Como yo? No Espera, en registro no ¿Dónde era? ¿Catálogo? ¿Guía? Sí, catálogo Grifos Yo tengo tres ¿Dónde está Grifos? Catálogo Y el último Ah No, tengo dos Vale, pues Te espero aquí Vale Ay, pero a mí este tío No me daba nada ¿No te acuerdas Que yo no podía hablar con él? Prueba ahora Porque estaba bubeado Pero yo no he reiniciado Ni nada Sin cobalt No, es que estaba yo hablando Con él Y estaba yo bubeado Por eso nos dejaba No, pero O sea, me dejaba hablar Pero me decía otra cosa Creo que no va a funcionar No tienes cobalto ionizado, ¿no? Sí Dame Pero aquí Sí, sí Espérate ¿Cómo se llama esto? Te lo hago en un momento ¿Cuánto quieres? Creo que eran dos cincuenta Espérate Y en un minutito Lo tengo listo Tienes que hacerte El autorrefinador De Ángel Eso es en el exotra ¿No? Sí Me faltan cien De metal cromático Para tenerla Toma Vale Ya tengo la refinería ¿Cómo se...? Ah, vale Directamente se entra Qué guay La carga Sí, ya está Pero no tengo cobalto Ah, no Sí, sí que tenía Ah, no, no Me lo he dejado arriba A ver Che, pues qué mal Que no me deje Interactuar Si la he encontrado La he encontrado Mira la seta Tú Mira la seta Sí, sí, sí La estoy viendo Y mira la de al lado Qué desgraciados Los bichos de este planeta ¿No? Mira eso Espera Que doméstico Y me monto A ver Mira el mojón ese Míralo Qué mojonaco Va, Brian Pero no te pongas Con eso Por favor Rápido Pero si está Haciendo El cobalto ¿Qué quieres que haga? Pues nada Espera a dármelo Pero no te pierdas En derroteros Toma Así que además Yo tengo que esperar aquí Ya, vale Pues adiestralo ahora Así que voy a coger Es de hidrógeno De los cojones Sí Porque luego Pase en la fragata Si no vas a una risa Luego pasa lo que pasa Ay, pues qué mal ¿Pero a ti al principio Te ha pedido cobalto Ionizado o algo así? ¿O simplemente te ha dicho? Se me ha bugueado Y no me ha dejado Seguir Es más Me ha cobrado los nanites Y no me ha dado nada Me ha estafado Pues en algún momento Yo me voy a tener que ir A por nanites Bueno, en la Porque no tengo subidientes Para comprarme los 16 Los 16 Tengo No, no me puedes dar nanites Sí, sí puedo No, dinero No hay transferencia monetaria No, pero tengo por aquí Que he estado haciendo mo A ver tú A ver tú Desgraciado ¿Y quién no está? Oh, jodas Pero que liada Ah, vale Sí, sí que está Sí, vale Me ha dado 114 nanites Ah, ya está No me deja hacer nada más Que no, que no Que ya está Nada Este sistema no vale Vuelve aquí O llama anomalía Y te viene Bueno, lo que te sea más rápido El no tambalar este Para mí es una X Vale, vamos a ir ahora A Beta Zalai Espera, espera Esto va a ser más jodido De lo que pensábamos Parecía fácil Ya El del vídeo dice Que en 45 minutos Te lo haces Viking, Viking, Viking Tú tienes cabeza rara Tiene que ser La cabeza más rara Que haya A ver Vale Vale, ahí Preguntar de dónde viene 100 nanites ¿Cómo ha dicho Se llama el sistema? Beta Zalai Vale Ah ¿Me ha hecho lo mismo Que a ti? No me ha dicho el lugar Le he dado los 100 nanites Pero no me ha dicho el sitio Pero tío Esto es una mierda Esto es una mierda Como un coco No me ha dicho el sitio Pero vamos a ver Por favor ¿En serio Tengo que salir? Pues carga Pero no puedo cargar ¿Por qué no puedo guardar? Bueno, subiéndome Y bajándome la nave No, se te guarda Cuando llegas aquí, Ángel ¿Sabes? Me parece una mierda Esto, eh Te espera aquí O sea Joder Si cada vez Tengo que pasar La partida guardada Tira, lee A ver si es que En cooperativo Esto no va bien Me veo que en cooperativo Esto no va a funcionar A ver ¿Dónde está? Desgraciado No Estoy en el otro sitio Estoy en el anterior ¿Pero te has unido a mí? Sí ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia? Por Dios Voy a ver Tazalai Uf Qué rápido Me va a cansar esto, eh Creo esto Lo vamos a tener que hacer Cada uno en su casa O sea Fuera de cámara Porque Cooperativo Está claro Que no funciona Creo que se buguea demasiado Si, lo has bajado un poco O existe ¿Dónde está? Está aquí Mira, lo ves haciendo T-Pose Sí Ojo, qué bien Y a los otros Los voy haciendo el Michael Jackson No, sí, ya Sí, ya A ver Por favor No me jodas, eh ¿Ves? Preguntar ¿De dónde viene? Cien nanites Ojece las indicaciones A un lugar de interés Ahora me la ha mandado Vale, he pasado Voy a hablar japonés Ahora me ha dado el sitio Eh, que no Que no me lo ha dicho Que no veo ningún sitio Pero, tío De verdad Oye, basta ya No me ha dicho ningún sitio Me ha salido arriba Te ha enseñado un lugar de interés No hay ningún lugar de interés O sea Te conto un chiste A ti igual Pero vas en serio, tío De verdad ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? ¿Cómo puede ir tan mal esta mierda? Vamos a hacer una cosa Vamos a probar por separado O sea Sin estar en multijugador Cargo mi propia partida O sea Venga ya No me fastidies No me voy a cargar Bueno, no sé qué hacer Pero a ti no te ha dicho el sitio tampoco No Pues carga O sea Jolín, tío Pero es 24, ¿no? Sí Sí Me parece Un cocotero Este tío Este tío no quiere una mierda Aunque lo hagamos separado Vamos a ir en plan Sí, sí Sí ¿Sabes? Sí Si funciona O sea, si ahora voy a beta a Zalai Y me da error Pasando, ¿eh? Olímpicamente O sea, no voy a estar perdiendo aquí horas Haciendo nada Qué chustarro ¿Dónde estás, desgraciado? ¿Sabes lo gracioso? ¿Qué? Que yo beta a Zalai No lo tengo No te sabes Pues vete a otro, chico Yo que sé Ah, sí, sí Lo tengo Sí, lo tengo Esto es un poco Cacota Es que es cacota Porque no va O sea, yo que sé Está curioso Vale, me parece bien Pero si fuese bien Ofrecer 100 nanites Lugar de interés Señala subespacial No mala detectada Ahora Ahora sí me sale Tumba desconocida Ahora sí que me sale Pues vamos a hacerlo Hay que hacerlo separado Hay que hacerlo separado Podemos hacer los mismos sistemas Pero lo tenemos que hacer separado Pero bueno, oye Algo es algo Vale Vale Pues a mí no A mí me ha estafado ¿Te ha vuelto a estafar? O sea, no me deja Volver a ver con él Pues vete a otro sistema Ahora que hagas esto Para ir a la par A ver Sí, sí Bueno, ahora vamos Tres y tres ¿Este no es tu cuarto? No, este es mi tercero No veje en el anterior No lo he podido pillar Pues mejor así Vamos a la par Y ya está Uy, a ver Símbolo de agresión Centinela ¿Sabes? Bueno, los viajes Los centinelas Son agresivos Vale Tres de diez Vámonos de aquí La estación Ahí Entonces esto es Beta Zalai Beta Zalai Hecho ¿Qué otras estaciones? ¿Cuál es la siguiente? Elige ya una Vale La siguiente que yo tengo Después de Beta Zalai Es Eh Ilinsk ¿Cómo se escribe? I L I M S K Ilinsk Ilinsk Vale Sí A ver Bueno A ver si la tengo yo también Mira De hecho te veo aquí Aunque no estemos Jugando Aunque no estemos en cooperativo Te veo aquí Porque estamos en el mismo sistema ¿Te invita al grupo? No, no No me invito No me invites Eh Ay, no tengo ilimx Vale Pues Espera Tienes Ilaerea Trece Ilaerea Trece Estoy mirando No Tienes Ijolotaina Ijolotai-na No Mamiki Ragar No Saitamiki I-11 I-11 Ejampus Tío Dime tú la es tuya Es más fácil Lycobob No No, espera Lycobob sí Pero Lycobob es la primera Lycobob ya hemos dicho que ahí no vayas Ah, vale Eh Beta Irang Car Beta No Uzdalne No Beta Agce Espera Beta Ilaerea Trece Eh 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 Vale Vale Pues vamos Mira Vamos Vamos a Voy yo a una que tú no tengas Y yo a Eh O sea Voy yo a una que tú no tengas Y tú a una que yo no tenga Yo voy a Ilaerea trece Comprueba Ilaerea trece Comprueba que no la tienes No la tengo Vale Dime a cuál vas a ir tú Yo voy a ir a Eh Il Il Ilims Ilims Vale No tengo Ilims Vale Pues nos Nos reunimos luego La apuntas tú La tuya Eh si venga va es que si te abulo a mí el juego me explota me ha escrito como me ha parecido el links o algo así la que te he detreado antes que vayan hombres más raros tío tú eres tú eres el de la cabeza más más rara siempre busca el tío de la cabeza más rara más rara vale pues en el planeta que estoy no hay nada vale a mí sí que me ha a mí sí que me ha dado una vale ahora me voy a beta irán car espera un momento en el links pongo una pongo una x exacto en la área pongo una v vale tú cuál te ha sido beta irán car vale si con un poco de suerte sólo haga falta que lo pille uno y el otro le puede abrir el portal ahí también tiene razón con un poco de suerte el este se queda abierto y las coordenadas son las mismas para los dos no sé eso seguro si estamos en grupos sí no 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 la del huevo digo ahí sí sí son iguales cierto cierto y aquí sí que hay un tío en beta irás car tienes un tío sí vale como estoy sufrido porque si le dices cosas bonitas te dan anites y luego te sí 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 lo sé lo sé que deciles cosas bonitas siempre vamos no se me ocurriría a mí decirle algo feo sabes aún a un cabezón de esos porque no porque yo soy uno de ellos yo soy mi especie es de viajero viajero no sé pero estafadores un rato sí otro que te ha timado no pero a ti está hacia miami también ah bueno en beta irás car qué entonces bien o mal sí sí ahí hay vale te marco v este es tu cuarto o quinto yo llevo 4 vale pues vamos vamos igual de momento de glifos qué ganas de tener ya la nave tío y mandar esta a la mierda la cuesta ya sí la verdad es que sí han sido unos derroteros bastante interesantes hola salas ala otro más otro llegó Buah, me encontré una mierda como el tamaño de mi cabeza todo, o la del otro día. La del otro día era el tamaño tuyo, no de tu cabeza. La del otro día era tan grande como tú. Miniatura, ¿no? Eso es para miniatura del vídeo, ¿sabes, Ángel? No, no. La miniatura será siempre la misma. Ahora la tengo que preparar. Te tengo que sacar una foto. Vale, pues yo voy a ir... El asunto del juego será... ¿Qué te va a hacer el juego y le pones la foto esa? Yo, el juego, ¿vale? Yo voy a ir a... Injolight... I-I-Jolight... Na. Si es que también, como yo he ido a un montón de sistemas para las misiones del rojo y tal, tomamos muchas direcciones distintas. A ver, el cabezón, ¿dónde está? Aquí no hay cabezón. No, pues tú eres un Beck, ¿no? Vale, el siguiente que voy es... Eh... Uzdalni, ¿vale? Eh... Pues, vale. En el sitio este no hay... No hay cabezón. Yo voy a Uzdalni. Ah, no, espera. ¿Eres tú? Ah, no. Este es el de la terminal científica. Por culo. No. Ninguno de estos es un viajero. Las cabezas no son exactamente raras. Vale, pues aquí una X. Injolight... Fuera. Eh... Uzdalni apunta también una X. Mamiki Ragarra. ¿Lo has apuntado, Ángel? Sí. Vale. Pues me voy ahora a Beta... Aj... C. A ver... ¿Quién es el cabezón aquí? ¿Tú eres el cabezón? No, tú eres un Greco. El cabezón como el de Arth Attack. ¿Tú eres un cabezón? No. ¿Tú eres un cabezón? No. Eh, aquí no hay cabezón, tío. Tampoco. Eh, apunta en el mío tampoco. Uy, cómo estamos. ¿Tú? ¿Tú? No, tú no eres. Tú eres Corvax. Espera. Eh... Creo que leí que a veces está en las habitaciones de los lados. Antes de irte, prueba a mirar en la habitación que tienes ahí. Y si no, estamos dando por hecho que tienen que estar aquí. A lo mejor están en el otro lado. Pues que en el otro lado nunca hay nadie. A ver, vamos a hacer una pequeña comprobación. ¿Sabes? Porque al otro lado también hay habitación. Al otro lado también hay una habitación. A lo mejor está ahí. Donde está el paseo en las nivel 3, ahí también hay una habitación con gente. No, son todo ecos. Tienes la cabeza rara, pero... Se pone viajero en el nombre. Sí, sí. Viking, Viking. Ente puro. No, pero eres un... Eres un Viking. Prueba a ver. Es que en el lado este que dices tú... Yo sé que lo que están son para reclutar gente, ¿sabes? Sí, sí, eso seguro. Pues no hay nadie en Mamik y Ragar. Miren el mío. ¿Cuál es el tuyo? Beta Ag-C. Saitamiki-11. Saitamiki-11. Vale, siguiente planeta. El mío. Beta. Buju. Roun. 9. A ver. ¿Quién es el raro aquí? Te lo pone, ¿no? En el texto te pone que es viajero. Sí. Nah, tío. Todos son mineros. Otras cosas. Aquí no hay ni Dios. Pues sí, sí que está cuando un chiste porque estoy igual. No, bueno, pues seguir buscando. No nos queda otra. Así que márcame otra X en este. Yo, por si acaso, sí que estoy mirando en las salas de al lado. Sí, yo también, yo también. Pero no, sí que es verdad que aquí solo hay gente para reclutar. Asistente, asistente, asistente. Asistente. Joder. Y aquí no hay ni Dios. Pero que mangurrianes. A ver. Yo lo que te he dicho yo, yo creo que si no está ahí al lado del este, no está. Pues siempre está ahí parado. Aquí hemos estado, aquí hemos estado. Omega e Hampus. Aquí no he estado. Vale, te digo el siguiente para mí. Dímelo. El siguiente es... Hello G System. Me voy a la estación de Hello Wings. Sabes que eso es la estación de los creadores del juego, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Aquí sí que hay un desgraciado. ¿Tú cuándo tienes? ¿Cuatro o cinco? Yo ahora mismo cuatro. Vale. Toma ya. Vale, voy a conseguir la quinta. En Omega e Hampus sí que hay alguien. Pues esta tachala también. ¿De la de Hello Games? Sí. Esa me suena a dificililla que tuviese. Porque esa es personalizada. A lo mejor ahí no iba a haber nada. Sí que hay. Hay gente normal y eso. Ya, pero un viajero. Vale, la siguiente que voy... Salpón Neto. Hostia, vaya nombre, ¿no? Salpón Neto. No, no. Salpón, Salpón. Salpón con Z. Sí. Salpón Neto. Es un nombre para una estación como cualquier otra. A ver, no sé. Tienes a Beta Acer, ¿sabes? Esto lo han hecho... Evidentemente esto lo hacen con algoritmos. Para quitárselo encima rápido. Como el... Como el... Como el Fantasy Name Generator. Tiene un algoritmo para poner conjuntos de letras que suenan bien, más o menos. Algunas fórmulas, supongo, de creación de... De creación de nombres. Y la ponen al azar. Y ahí... Tazalo también. El Salpón Neto. Sí. Qué mal, ¿no? Seis glifos. Seis tienes. Seis tengo. Luego es ir a... O sea, me uno a ti, voy a los planetas que me digas y ya está. ¿De qué? Que luego será... Me uno a ti, voy a los planetas. Que tú digas ahí, aquí, aquí, aquí. Los pillo y ya está. Ya, bueno, si va bien o no. O sea, a lo mejor no va bien. ¿Sabes? Sí, sí. Ahora, a ver, lo que puedes hacer es viajar. Viajar y ya está. Simplemente buscar un sistema que no hayáis visitado e irte a él. Consume. Consume. Me voy a Nihar 11. Nihar 11. Sí, con H. Esta planeta tiene lunas. Mejor de hacer a las lunas es que son súper pequeñas. Bueno. ¿Nada? Nada. ¿Nihar 11 tampoco, joder? Tampoco. Estoy revisando por aquí lo que me has dicho. ¿Eh? ¡Oh, un portal! Vamos para adentro. A mí me has dado una cosa de Atlas. ¿Sabes, Ángel? Como en una cosa. Bueno, ubicación de Atlas. Eso es otra misión. Eso tienes que hacerlo también, sí, de vez en cuando. Lo que sí que estoy aprovechando es para mejorarme el exotraje, ¿sabes? Sí, sí. Yo pensaba que era solo una vez en cada... No, ¿sabes por qué te deja? Porque tú, en teoría, estás en mi mundo. ¿Sabes? Cuando tú estás en el mundo de otra persona, se te reinicia todo eso. Vale. O sea, ahora yo no estoy en tu mundo. Por eso en algunos me está dejando. No, pero estás en mi mismo... Entre comillas en mi partido que estemos separados. ¿Qué es por Woody? No. ¿Qué vao? No. Si ahora quedamos, sí que nos vemos. Pero si ahora yo quedo con otro tío, sí que nos vemos. Eso lo arreglaron. ¿Ah, sí? Sí. O sea, a ver, va por servidores. Evidentemente, no todo el mundo está en el servidor, pero probablemente tú y yo sí que estemos en el mismo. Vale, vale. Me voy a Intama. Intama. Suerte. Pues la voy a necesitar. Así que gracias. Tú eres un navegador, tú eres un guerrero y tú eres un desgraciado. Joder, es verdad. De gracia yo, cabrón. No, tú no. 200 planetas. O sea, 200 sistemas son los más salidos. ¿Qué 200? Es una forma de hablar. Pero ya está. Aún no se están tantos. Pues nada. Otra X para el bingo. Aquí tampoco hay nadie. Sí que parece que están siempre al lado. Si no lo encuentras justo al lado es que no están. Sí, yo creo que siempre están al lado. A ver. Ejampus. No he ido a Ejampus. A Ejampus. Ah, no. Sí que he estado en Omega Ejampus. Sí, sí. No he ido a Ejampus. Un Goody. Ahí no he estado. Vale. Su. Su. S. S. U. U. R. A. G. No, no sé cómo se le da esto, tío. Suraj. 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 Eso. Y no. Aquí tampoco hay desgraciados. Como escasean, ¿eh? ¿Me lo dices o me lo comentas? ¿Cómo escasean los desgraciaditos? A mí no me quedan muchos sistemas ya Va a haber que ir a saltos Saitamiki 11 Creo que este ya lo he visto Márcame otra X por ahí, Ángel Saitamiki 11, sí que he estado Mamik Ragar, sí que he estado Ejampus, sí que he estado Itolaina, sí que he estado Yzraea 13, sí que he estado Beta Zalai, sí que he estado Notambar 6 No, no he estado en... Ah, no, sí, sí que he estado en Notambar 6 Sí que he estado en Notambar 6 He estado en Buyutus Checaebi Checaebi No he estado en Checaebi Joder, pues nos faltan toda 10, ¿sabes? Tú solo has pillado una Desde que nos hemos separado No, dos Una o dos Una, una, una Según estas X, solo una En Dabae La siguiente No, aquí tampoco hay desgraciado Es que de verdad Pero escúchame que yo estoy haciendo un pingo, Ángel Es que esto se suponía que era ahí Sí, esta gente está como por aquí todo el rato Yo soy el que juega al... A los barcos A lo de unir la flota, ¿vale? Y acierto Y hago contornos perfectos, ¿sabes? Yo juego a remarcar la flota Remarcar la flota ¡Ojo! ¿Sí? ¿Tienes uno? Bien Bien ¿Dónde? ¿Dónde estás? No me acuerdo, ahora te lo digo Es un gato como yo Ah, es que los gatos esos también pueden ser... En Dabae se llama Venga, vale Vale Pues no Aquí solo hay gatos Luego pillamos el hiperturbo este Y hacemos viajes sin telestrales a estas estaciones y ya está, ¿sabes? Rekinji Sí, o sea, sí Sí, yo sé que en Endabae sí que hay Puedo intentar ir a Endabae O sea, la puedo intentar buscar Pero es que... A ver, puede estar ahí O sea, a ver dónde está, ¿sabes? Que a lo mejor es una... A lo mejor estamos yendo a sistemas que te encontraste por ahí hace... Hace mil años No, estoy en sistemas que me fui a Parlissima, tú Pues eso Literalmente tengo una base que se llama Narnia Porque está en el culo del mundo Del universo, mejor dicho Pues eso Que ir ahí no es fácil Pero qué desgraciados los corvas estos Buah, soy un genio Me he aparcado encima de la tumba de un muerto, tú Eso es un mil años de mala suerte, ¿no? Un poco Osnosta Venga 5 de 16 No, aquí no, aquí no hay desgraciado Tú no eres, ¿no? ¿Y tú? Es como uno que brilla, ¿sabes, Ángel? No, no, brilla Pero yo que sé Hay gente tan rara Aquí hay bichos con cascos dorados Pero son corvax Yo creo que me fijaba que es un tío como que tiene una aura que brilla No sé yo, ¿eh? No he visto yo aura ninguna Vale, pues a mí se me han acabado los sistemas Ahora ya tengo que buscar por mi cuenta Joder, pues a mí me quedan dos filas todavía O sea, dos Ya, ya, pues Voy a volver a... Busca uno de los que te he dicho A ver si te pillas cerca Bueno... Voy a ir a... Eh, a ver Voy a ir a... Mi... Sistema Y de ahí A... A hacerme viajes Puedo intentar ir Puedo intentar... En Radiolandia Tienes una máquina de hacer antimateria Te va a hacer falta Ah, verdad Pero yo no puedo ir a Radiolandia ahora ¿Por? Porque no la... No me sale, ¿sabes? No existe para mí Radiolandia Mientras tú no esté jugando contigo A ver, me puedo meter en tu partida Sí, sí que... Sí que te sale Te sale en bases armadas No, Brian No, Brian No me sale Desde la anomalía Brian, que lo he mirado Ya, pero la última vez que hice Eso estuve 20 minutos Que no me cargaba, ¿eh? 20 minutos la clase Cargando Sin cargar ¿Dónde estaba lo de...? ¿Dónde has dicho que estaba? En catálogo, ¿no? Sí Catálogo La última página O sea, la última página El último este Vale Vale Me voy ahora a Dayona 2 Danoya 2 Perdón A ver ¿Dónde está la atlas? Ya sigo yendo ya Urdemesbeger Va, vaya Ah, pero no tengo que hacer saltos tan largos Porque eso me consume un montón de combustible Joder Hay que dar saltos tan largos Hay que dar saltitos cortos Bueno Ya que estoy Vale Ahora me voy a Ilkato X Colega Si nos unimos Si nos unimos no va Ya lo hemos visto Que si no No va si lo hacemos a la B Yo creo que si lo haces por tu cuenta Brian Que si nos unimos se buguea Yo paso de Paso de rollos Que se emborra Pues el Ilkato X Otra X Ahora voy a Virtuain 11 Tampoco Una cosa Ángel Los que tu has descubierto Como se llaman las estaciones En plan de Se llaman estación algo Observatorio algo Porque igual tienen algo en común Y solo salen ciertas Sabes Pues Pues No lo sé No he prestado atención a ese detalle En teoría están las estaciones y ya está Todas las estaciones son iguales Vale pues me voy a Gorobit N'Gorobit Hay uno No he ¿Qué pasa? Venga, venga, que haya uno aquí Va, que sí, seguro Me he quedado sin T-T, me estoy quedando sin Turbo Eh, creo que sí que hay un desgraciado Me ha parecido haber una cabeza como la mía No, era un Corvax Tío, me han timado Ah Tú no eres No Son Entes, pero Son Corvax todos Pero qué hijos de puta O link con el croma Ya estoy contigo Con 6 de 16 Coño, si está al lado Bueno, más o menos No sabía que era tan improbable que aparecieran Yo pensaba que había uno por estación Simplemente lo ignorábamos Yo creo que como volvíamos siempre a la misma ¿Sabes? No Ya, pero yo qué sé Vale, me voy a Buya mancos Hostia, buya mancos Tú imagínate ir de sistema solar Preguntando hola Oye mancos Nada Ahora me voy a Aokawad Qué mal está el croma hoy Sí, sí, o sea Llegas ahí Hola, buenas tardes ¿Ha visto este hombre? No, pues venga Hasta luego ¿Sabes? Si lo más gracioso es Sales por el portal Te mira todo el mundo Y dices Vale, nada Y te vuelves a ir ¿Sabes? Sí, que ahí todo el mundo Rallado Eso es más gracioso Todavía Gente del código Eh, aquí hay uno ¿En dónde? En el último que te he dicho No lo he apuntado ¿Cuál? Espera que estoy hablando con él Aokawad 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 Instas de 360 Ne? ¿Señor? No lo he apuntado ¿En la locura? No tenemos que ver ¿En la locura? ¡Gracias! ¡Gracias! Al final con lo del Atlas me voy a hacer la pelota extrema. ¿Cómo que la pelota extrema? Que en las estaciones del Atlas a las que vas yendo te van dando una... Siempre te dan una receta de una bola de un color que requiere que tengas la bola anterior. Por cierto, ¿sabes que si pasas por todas esas luminosas que hay en el suelo te van dando palabras? Sí, pero me da pereza y no voy nunca a casi ninguna. Paso por las de delante y ya está. Venga por diooos... Venga por diooos... Venga por diooos... Otro más Oh, que suerte Es que aquí no hay Solo me estoy encontrando Con gente de mierda Hace un huevo que no veo ninguno ¿Me lo dices a mí o me lo cuentas Cabrón ¿Tú has visto tres hace nada? ¿De cuántos? Pues de no más que yo Yo he visto dos Voy a dejar de buscar heraldas Porque es que tampoco Pobre, es que ¿Lo de la lana tiene fin o es relleno? Hombre, pues imagino que tendrá algún fin Motor de indio ¿No tengo el motor de indio? Ah, vale, en esta nave no En esta nave no tengo el motor de indio ¿La tonta a la tonta a la luz no tiene el motor? ¡PNany que no me llamó las chance escondしょ? ¿Ay ves o no? ¡ setup, todo el motor de indio! ¡Pobre, me voy a ver! ¡Pobre, me voy a ver! ¡Chant ubicación, estoy poniando el motor de indio! ¡Pobre, me voy a poner al motor de indio! Vale, voy a Makura ahora No, aquí no hay nadie Ya estoy viendo desde la otra Desde el otro lado Que aquí no hay nadie A veces están detrás del pilar, Ángel No, pero aún así voy y doy la vuelta Pero es que no hay ni Dios Tú, qué pesados Es que estos son Core Bugs Qué bendito desastre Claro, si es que si es que esto no vale para nada Sólo hay hijos de más por aquí, tío Por campo 16 A ver, alguno de los tuyos en los que había Es que me puedo morir intentando buscar sistemas Voy a pasar Vale, por campo 16 hay uno ¿Cuántos llevas ya? 7 con este 8 Probablemente lo consigas tú antes Me lo enseñas luego O sea, me abres tú el portal Me acabo de hacer un selfie con este tío ¿Sabes? Dice, voy por estaciones espaciales Y hago fotos a la gente ¿Te quisieras hacer un selfie conmigo? O digo, venga, va Es que no va a haber ni Dios Es que todos son geckos de mierda Es que me cago en la leche No, geckos de mierda Es que joder Me estoy cansando de visitar sistemas para nada Pero es que no puedo encontrar los tuyos O sea, no sé dónde están los tuyos Alguien creo que le está dando todo el rato Al botón de dejar de seguir, seguir Dejar de seguir, seguir Porque el número de seguidores está bajando y subiendo todo el rato Está subiendo y bajando Subiendo y bajando Subiendo y bajando Subiendo y bajando 219, 220 219, 220 219, 220 Está intentando que salga su alerta Pero ya, si sale Si solo es una vez Pero lo puedes ver en el streamlabs ¿Qué? Ah, no Ya lo mirad Que ya lo mirad Pero que me da completamente igual Que me ha hecho gracia Como siempre Esta es la cosa que decimos Buah, en una hora lo tenemos hecho Ni de coña Yo no lo he dicho Lo he dicho el del vídeo Qué tarea más puto tediosa Bueno, adivinamos Que aquí Tampoco hay ni Dios Estoy a nada De mandar esto a tomar por culo Ya ni estoy apuntando O sea, me da igual No tiene sentido Nunca voy a volver a estos sitios Yo apuntaría a esos A los que hay y ya está Y ha sido mejor Pero si es que ¿Para qué? Si hay, tú apunta Porque luego Lo que te he dicho ¿Qué? Vale, me voy a Odvigat Lejo 17 No, 18 Perdón Estoy a tres sistemas De darle por culo A esto Y irme a hacer otra cosa ¿Cuántos llevas tú? Ocho Joder O me quedan Un montón Estaciones Ya, pues yo no Yo estoy yendo Estaciones nuevas Y en las nuevas No parece haber nadie Tampoco Es que venga ya De verdad Por favor La de buscar en internet Van a dar por culo A esto Nomás sky Travelers ¿Cómo encontrar? En la estación Que acabo de ir Literalmente estaba Todo el mundo muerto ¿Sabes? Traveler Son una nueva raza Encontrados random En Space Stations Son muy raros Y difíciles De encontrar Joder No pone nada No, no pone nada Finding travelers A ver si sale aquí Algo así La mejor manera De encontrar Portal Glyphs ¿Cómo encontrar Portal Glyphs? A ver Hay uno que dice Llevo 15 horas De saltos De planeta en planeta Y se lo he encontrado 5 Encuentra un lugar Encuentra un lugar De Trading 1.7 Landing patch Around Hay un traveler Sí, habla con él No Reload Uh ¿Puede funcionar? Voy a intentar Voy a intentar Esta mierda Voy a intentar Aguarrear un poco Claro Claro, pero Vale Vale Y si yo ahora No Creo que he cargado Creo que acabo de cargar Una partida Que guardé ayer Pues carga la de hoy A ver si puedo Espero que no sea Un guarda automático Encima No No me da cuenta Del día Estoy en mi carguero Claro Vale, sí La del La del día 24 está ahí Vale, bien Uy, me acaban de traer El El regalo De Josema Bueno, eso dice Amazon Supongo que Lo habrá cogido Mi padre ¿Cómo, cómo? Que me acaban de traer El regalo de Josema Lo que te enseñé Ah Lo acaban de traer No digas, hombre Que igual está Está por ahí Sí Mirando el directo Luego se queja De que no leemos Eh, un mierda Eh, un tío Eh Acoga Se llama Acoga Colache ¿Cuántas tienes ya? ¿Nueve? Diez 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 Pues perfecto Me lo vas a tener que Hostia Le ofrezco asistencia Y tras un examen Veo que ya está El tío muerto Y el traje Sigue hablándome Me vas a tener que Hacer tú Eso, eh Sí Me vas a tener que abrir Tú los portales Voy a abrirte el portal De mi corazón Ángel Calla, coño No Calla O te despilfarro No quieres que abra las puertas De mi corazón No ¿Por qué? Porque quiero los glifos El resto me da igual Cuando tenga los 16 glifos O los tengas tú O los tengas tú Hablamos Mientras tanto Vamos a estar en 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 un doloroso silencio ¿Vale? Porque esto está Porque esto para mí Está siendo muy doloroso A mí se me están acabando ya Los sistemas Entonces empezarás a sufrir Lo que es Hacer esto Pero de De A sistema Viajar a sistemas random A ver si te aparece algo Sí, buena diferencia Entre tú y yo ¿Que tú tienes más? Bueno, pues ya está Que eso me faltan 6 palabras Pues ya está 6, no, perdón No, no, 6 6 Son 16 Sí A ver, el problema es que A lo mejor no las necesitamos todas Pero Puede ser que sí No lo sé Si me pasas fotos de las que tienes Te puedo decir Si las tenemos todas, eh Vale A lo mejor no nos hace falta más Espérate Pásame fotos de las que tienes Voy, voy Que yo tengo la fotito de De las que hacen falta A ver A ver, ahí te va Uy, cuando hice esto Ahí, ayer A ver Esta la tengo Esta la tengo Esta la tengo Vale, a mí me falta una Ya va a empezar A ver Calla coño No puedo ver las dos fotos A la vez A ver Tienes el pájaro Tiene A ver El glifo El glifo El glifo 2 El glifo 3 El glifo 2 Un glifo que es como una espiral ¿Lo tienes? Sí, es el 10 Mira Vale Un glifo que es como Un sol Saliendo del mar Es el 1 A ver, es verdad El 1 Vale Luego tienes el 6 Que yo también lo tengo Un El 5 Yo también lo tengo El pájaro Ojo El es 8 Tienes un glifo que es un Cubo ¿Un cubo? Un cubo con arriba La Un cubo con arriba A la derecha Un punto azul Un cubo con arriba A la derecha Un punto azul A ver Tienes uno que es una ballena Eh Es una raya Lo que tengo Vale Te voy a pasar Los dos que nos hacen falta ¿Vale? De hecho O sea ¿Qué cojones? Te van a pasar Las dos fotos La La Que tiene el mensaje entero Y la que tiene los dos Que nos faltan Nos faltan Esos De la última foto Nos faltan El Cubo ese Y la ballena El resto La ballena no la tengo Y el cubo tampoco Que no la tienes Vale Pues te hacen falta Esos dos Cuando tengas esos dos Podemos irnos La media luna Sí que la tienes No sé Pero tú tienes el segundo Icono De la primera foto ¿El pájaro? Ah vale Sí La nave La nave La nave Sí que la tengo Es un poco distinta ¿Sabes? Aquí en el epizor Supongo que el orden Será el mismo ¿No Ángel? De desbloquear los grifos Sí Supongo que sí Joder Hasta aquí no hay ni Dios Qué asco Por eso que no sé Cuáles son los dos Que nos faltan A lo mejor uno es el 16 ¿Sabes? Seguramente Si uno es el 16 Ya pues te comes una mierda ¿Qué es eso? Pues me parece que está un poco mal hecho Esto, la verdad Ahora sí que sí Creo que hay mejores formas de hacer esto Uy, si estoy tonto, si tengo el escáner comercial Hostia, yo también lo tengo ¿Qué pasa? Que en las estaciones pueden haber gente Sí, claro, en los comercios puede haber gente De hecho, lo que he leído es Que es lo que voy a intentar yo Vas a un comercio Miras la peña que hay Y si no hay un viajero, guardas la partida Y recargas Y en teoría Todos los NPCs que hay ahí Se reinician Y puede ser que te salga uno que sé que sea un viajero Lo voy a probar A ver, a lo mejor no se reinician, ¿sabes? Pero lo voy a probar Ya me he quedado sin planetas Pues ahora la idea es eso Que te vayas, pues De un lado para otro A ver, hay cuatro Hay cuatro geckos Más o menos me aprendo sus caras Cinco geckos Guardo la partida y recargo Yo pensaba que el escáner de comercio tampoco era para mucho ¿El qué, qué, qué? El escáner de comercio Te muestra Ya, es que en teoría En su momento el escáner decía José Bueno, me deja de lo que diga José De la realidad Decía José Que el escáner de comercio te decía Que era lo que más caro estaba en ese planeta Sí Creo que este sistema Creo que esto de reiniciar no funciona Creo que los geckos de aquí siguen siendo los mismos Este, esto no, esto no va Esto no furula Los geckos siguen siendo iguales Me quiero morir, tío Vas a probar una cosa Tengo una idea A ver Tengo una idea Bastante buena, ¿eh? Puede funcionar Vale ¿Puedes irte a uno de los sistemas Que... Que sí que tenían Vale Te puedo decir yo cuáles eran Cuando estés en el portal Sí, voy Que estaba en el puesto comerciante este Si tuvieras que guardes salga y eso Ya lo he probado, Ángel Y no funciona No, pero espera Que tengo un plan Espérate Sí, sí Cuando me digas Espera, espera Estoy llegando Que el puesto este de comercio Estaba en parlísima Espera, vamos a hacerlo mejor Que las pilles tú A ver Guarda la partida Y métete en la mía Cuando yo te diga Vamos a hacer O sea, te voy a llevar A un sitio Donde seguro que sí que hay A un sistema Donde seguro que sí que hay Me salgo No, o sea Te juegas O sea, juegas A ver, vale, vale Vamos a hacerlo bien Joder Te explico Te explico cómo se hace ¿Vale? Tú quédate en el medio Entiendo lo que quieres decir ¿Vale? Para que llegues hasta aquí En cooperativo Pero hables con el tío En solitario Y así Te van a dar Yo te puedo O sea, haciendo esto Deberías ser capaz De conseguir Tres Y a ver si con esas tres Ya nos va bien Vale, ya estoy Guardado Incluso Incluso si el portal No nos dejara Da igual Porque si tú vas Yo puedo ir por anomalía ¿A dónde estás tú? También Vale No entres, eh Aún Vale Vamos a ir a Beta Zalai Porque tú nunca has estado En Beta Zalai No, espera Beta Zalai Sí que has estado Es a partir de Y la Araea Cuando hemos Divergido No entres aún, eh No entres aún No entres aún Vale Aquí está El tonto sigue aquí Vale, perfecto No entres aún Y la Araea Trece Y la Araea Trece Vale Vale, entra ya Voy Entra y ven A esta A este sitio Vale ¡Hum! Vale Ahora Métete en la nave Guarda automáticamente la partida No, espera, 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 espera Vale, vale, pues entonces salte Y no entres en multijugador Estate en un jugador solo Vale, y ahora te metes Solo como un jugador Y te debería meter El problema es que no me guardo la posición cuando estoy Uniéndome a ti Ah, mierda Inténtalo, inténtalo ¿Dónde apareces? Ah, te digo Porque da igual, pero aún así Has visitado este sistema Desde cualquier portal deberías poder llegar Estoy en Rekinji No Esto es Ilaladea 13 Vale, pero Vale, pero ahora intenta ir al portal Y a ver si te sale Ilaladea 13 Sí, sí que me sale Perfecto Pues ve a Ilaladea 13 Por cierto, acabo de ver que con el escáner Los bichos estos se marcan en rojo Brillante O sea que Anda Con el escáner los encuentras rápido Estás en Ilaladea 13 Estoy cargando Vale Pues cuando estés Ilaladea en teoría me vas a ver a mí Y le vas a ver a él Y como no estamos online Tú deberías ir bien con él Yo a él le veo Y a ti no sabes Ah, ¿no me ves? Vale, habla con él Es un así con una cabeza roja Alargada, ¿no? Sí Vale Pues nada, eso O sea, va a dar una célula de curvatura Qué bien Vea lo importante Vale, estoy yendo a la cosa esta Vale, o sea, te ha dado una, ¿no? Sí Perfecto Vale, esto es Beta Zalai Vale Pues te voy a llevar a la siguiente Te voy a dar las tres Las tres que he encontrado yo Te puedo llevar a ellas De la misma manera Pero eso, solo te puedo enseñar tres Si no nos tocan en esas tres La caja y la ballena ¿Cuántas tenías? Diez Diez Vale, es un 50-50 Vale Cuando termines, haz lo mismo, ¿eh? Sal de la partida Y te metes en multijugador Y te metes conmigo O sea, exactamente igual Vale, tengo el... El rombo es, ¿no? Sí, el cubo Tengo el... Sí, el rombo Vale, pues nos falta la ballena Vente para acá Lo dicho Guarda la partida Salte Multijugador Y te metes conmigo Estamos Haciéndole el trick Y al juego Pero bueno Culpa suya Por ser un capullo No se joda, tío Pues cuando digas Me uno a ti Ya, ya, ya Tú métete Ah, pues me voy Yo te espero al lado de él Y lo he dicho, ¿eh? Una vez que una vez Una vez pises esta estación Y guardes en el portal Tienes que salir Y... Y volver a entrar En un solo un jugador No sé, lo he dicho No sé si es necesario Pero no nos vamos a arriesgar, ¿vale? Vale, vale No voy a ser que no valga luego Sí, sí Vale, pues cuando guardes ¿Pero qué haces? Que no hables con él Que te vayas Y ya está Vale, recuerda Que se llama Cirestre Vale Ahora que vaya Lo miro Y yo me voy al siguiente Por favor Que la ballena No sea el 16 Tienes 11 ahora, ¿no? Sí Joder Es 1 de 5 Es un 25%, ¿no? No, 1 de 5 1 de 5 es un 20 20 20 y pico No, 1 de 5 son 20 Cierto, cierto O puedo ir a internet Y mirar el orden de los glifos Y nos lo quitamos de Nos quitamos la duda Pero a lo mejor entonces A lo mejor entonces es más triste Pues vas a quitar la emoción a la vida Hostia Una mejora del exotraje de cargamento Me ha costado 500.000 Sí, sí Pero ¿cuánto llega a valer El cargamento, tío? Pues... Millones, por lo que veo Yo me he dejado 3 millones En 3 espacios Ya veo, ya Vale, ¿has hablado con el tío de Cirestre? Estoy llegando Cireste, ¿no es? Cireste Es que lo he hecho mejor Me voy a quedar en la anomalía Bueno Estoy viajando por la anomalía ¿Sabes? Para pegarme tanto pateo Si tú crees que es mejor Sí, porque la anomalía la llamo Y la tengo delante mía Y la otra tengo que irme a parla Puto huevo de los cojones Eh, Ángel ¿Qué? Nada, nada No me asustes, por favor Que este ya me salía ¿Ya has estado en el decir este? Sí Vale Pero sí que me ha dado la... ¿La tumba? ¿La tumba? Es la... No, no me ha dado la tumba Vale Se me ha abodeado Vale, olvídate Siguiente Ya estoy en el sitio En este no has estado tú Va, aunque nos duela Lo voy a buscar Nomás es que hay gilipos ¿Qué dices? ¿Que va a haber suerte o que no? Que sí, hombre Que no hace falta la ballenita ¿Cuántos tienes? ¿11? Pues la ballena es el 12 Buah, chaval Que sí, que sí Pues... La ballena es el 12 Si vienes aquí lo tenemos Te lo hago lo de cargar y eso ¿Has llegado ya? Sí, pues en cuanto En cuanto te guarde este sitio Este se llama Omega Ejampus Y por ahí Por ahí estaba el desgraciado Ahora no lo veo Ahí está Ahí está Está sentado Como si no hubiese roto un plato Madre mía Qué triquiñuelas Ya ves Hombre, otra cosa es que invitar a un Este del Nexo A nuestro grupo Ir a visitar estaciones ¿Sabes? Pero Se lo tendríamos que explicar Y yo no Difícil No hace falta Tú le invitas y ya está Y tú te bloqueas tú Estos No creo Tampoco lo vamos a hacer Sí, sí, sí Es así ¿Cómo has dicho se llamaba? Omega Ejampus Mira, voy a aprovechar Y me voy a comprar Unos cuantos paneles De cableado A ver, ahí ¿Dónde la economía? No, si no No es por la economía Es porque Creo que me hacían falta Para alguna cosa Mira, ¿ves? Para esta herramienta Me faltaban Aunque esta herramienta La tengo que destruir Porque no vale para Y aquí Y me siguen faltando Refractores de sal Pero ya los podía hacer Creo Eran con cloro Pero no tengo cloro No tengo sal Sí, con las salas de cloro No lo sabía Es que las sales NACL Ah, 100 de sal Vale Toma, ángel Te invito a los del grupo Espera Solo un momento, porfa Que voy a quitarme esto De encima ya Espera Espera, espera Todavía no me invites Espérate Vale, vale Me estoy acabando una cosa Vale, invítame ya Voy Estoy aprendiendo aquí Una palabra nueva He aprendido eso Mira si estás aquí Vale, perfecto Pues vamos a tu Esa es mi nave No Ah, pues Se ha bogeado Ah, vale Que ha marcado encima De la tuya Sí, sí Pues ¿Te imaginas? En realidad En realidad Esto una vez Te la he robado Donde tú me digas ¿Dónde tú me digas? Brian Al portal ¿Dónde está el portal? Claro ¿Dónde está el portal? Pero tengo que ir a la tumba Pero Lo que puedes hacer es llamar a la anomalía Pero, pero, pero Brian, 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 Brian ¿No tienes la tumba aún del delfín? ¿De la ballena? Sí No, vale Pues, pero no haberme agregado todavía No, lo que digo es Vesta la anomalía Y en bases de amigos o algo así Pone Portal Grifo Ves yendo y arrepiado ahí Que la anomalía Que ya te digo que en bases de amigos Desde la anomalía no funciona bien Me va a tener media hora esperando Tendría que haber ido desde la estación Tendría que haberme lo dicho Ah, porque te da la estación entonces Ahora ya lo voy a intentar A ver si me deja Comprueba que lo que te da es la ballena, eh Ya tengo la ballena Vamos Perfecto Creo que hoy no me cargan bien las texturas Hoy lo veo todo como peor Creo que lo tendría a poner mejorada Voy a pegar esa nave que tiene aquí uno Chau, bueno Eh, a ver Portal Mira si te veo aquí al lado Portal Grifos Vale, puedo viajar Y lo he escrito mal En vez de ponerle Grifos He puesto Grifos, ¿sabes? Ah, yo pensaba Le había hecho opuesto Apuesta Cortate los Grifos Hostia Pero habrá que cargarlo otra vez Eh... No Si es el mismo, no ¿No? Bueno Pero entre los dos tendremos Yo creo que tengo cobre Bueno, no sé Necesitamos indio Eso sí ¿Para cargarlo o qué va? O cobre o indio Si no, en un momento llamo al carguero Que tengo ahí un montón de indios Si no recuerdo mal A ver, ábrelo tú Oye... Ah, pues no está abierto ¿Ah, sí? Yo lo he encendido Sí, es verdad Vale Vale, da un momento Que tengo unos gráficos Que no sé por qué Tengo unos gráficos de mierda Déjame reiniciar Y... Y ahora voy, ¿eh? Es que los gráficos Parece que estoy jugando Un juego de Play 3 Las texturas Lo que más Voy a reiniciar Vale Estoy pillando Ahora voy, ahora voy Ahora voy Que te llaman No, se espera Tengo que reiniciar el juego Estaban los gráficos pasándolo mal Ah, que está habiendo Una actualización ahora Perfecto Del No Man's Del No Man's 30 segundos O sea, 30 megas de actualización No han sido nada Pero... ¿Tú dejamos algo y... No, no, no No será nada Será el típico parche Cero punto No sé No creo que nos vaya a dar problema Perdón, lo siento ¿Qué te ahogas? ¿Hm? ¿Qué te ahogas? Que te voy a ir sufriendo, Ángel Qué mal Qué mal Qué mal Ah, pues yo quería dejar de jugar a las 6 Pero me veo que no Porque lo quiero O sea, lo quiero puto conseguir ya Estoy cansado de la nave La voy a conseguir Y la voy a convertir en chatarra Solo para quitarme la de encima La vendo La vendo Voy a la... Voy a la... Voy a la anomalía El primero que pase Ye, ¿quieres unas llaves? Vean las llaves de la... Ay Está en ello, está en ello, chicos No os preocupéis Y después de esto Full historia todos los días, ¿eh? Sí, sí Bueno, ya igual me acabo los grifos ¿Sabes? Adelante Si la... Si la campaña principal Requiere los grifos Nos lo darán Si no Estaría guapo Que fuese parte de la misión principal Pero creo que no No creo Yo creo que no Pero igual sí que te hace falta, ¿sabes? Para seguir en la historia No, yo creo que tampoco No porque entonces ya lo hubiésemos hecho Porque... 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 Fíjate que el tonto este ya nos dijo Mira, ve a un portal Ahora busca la... Busca la dirección de este planeta Y ya está Y se pasa a otra cosa Creo que eso es porque Era un poco como... O sea, la campaña Está hecha para que veas Todo lo que puedes hacer A lo largo de la campaña Ves las cosas De las cuales tú puedes Luego jugar aparte Por eso la campaña Simplemente te dice Hazte un ordenador de base Y luego de ahí ya Te lo va haciendo aparte Por eso la... La campaña te dice Contrata uno para tu terminal Contratas a uno Y luego ya La campaña se olvida Luego el terminal Te lo gestionas tú si quieres Lo que sí que me ha hecho gracia Es que no me ha llamado Hoy mi amigo Artemis ¿Nada qué? Que no me ha llamado Mi amigo Artemis Olvídate Artemis Deja de... No existe ya Apaga el ordenador Reinicia Reinicia a ver qué pasa Si tan viva está Reinicia a ver qué pasa Te jode Reiniciale a ver qué pasa La actualiza Y Windows Te imaginas Actualízalo A ver qué pasa Instálale Y mételo un Troiano A ver qué hace Es mala gente ¿Cómo afecta a un Troiano? A una vida Que no está viva Es mala gente Ninguno Tomo Ramírez de Cartanis Está vivo Que no está vivo Que no está vivo Que sí lo está Que no está vivo Que se murió Que lo que tienes Porque sigue contactando Conmigo el pesado Está contactando contigo Un programa En un ordenador Nada más Pensaba que ya lo habíamos Tejado claro No porque piensa Que está vivo ¿Y qué? Pero que pienses ¿Hay pensamientos? No Venga va Vamos a volver a esta lógica Yo hago un programa Que dice Hola mundo ¿Ese programa está vivo? No Vale Yo le pongo Que diga hola mundo Y que ponga otras cosas Si tú le dices que tal Él te dice Estoy bien ¿Crees que está vivo Ese programa? No Vale Sigo complicándolo Sigo complicándolo Sigo haciéndole más opciones Sigo dándole más respuestas Hago que le pongo algoritmos De aprendizaje Para que lea solo Y aprenda nuevas palabras ¿Está vivo? No Vale Ahora lo paso A un cuerpo humano ¿Vale? Que puede tener Ese programa en la cabeza Pero sigue El programa sigue siendo el mismo ¿Está vivo? Sí ¿Así? Me lo ha pasado A un cuerpo humano No A un cuerpo humano vacío Muerto A un cadáver Le meto el programa ¿Está vivo? Pues no Ya te digo yo que no O sea Meterlo en un cuerpo Es como meterlo En una nuez O en una patata O en un ordenador Es lo mismo Es una cápsula Es una cosa externa No interfiere En lo que hay en el interior Y ahora Hago que ese programa Le meto recuerdos falsos Le digo a ese programa Que ese programa Es Una persona Que vivió Y que tal Y que cual Y que Pascual Y a ese programa Los algoritmos Le pongo Pues si ves una araña Te asustas O si este chico aparece Te sonrojas ¿Está vivo? No No Vale Pues ya está Sigue complicándolo Sigue Pues eso igual Artemis Ser vivo Murió Y antes de morir Metió Sus datos cerebrales En un programa Tú recuperas Ese programa Ese programa Son los datos cerebrales De Artemis Y con ese programa En una simulación Generas una IA De Artemis Pero no está viva No es Artemis Es una IA falsa Con los recuerdos De Artemis Pero no es Artemis Te falta mucho Black Mirror Por ver Te veo muy verde En Black Mirror Tienes que ver Black Mirror ¿De qué va? De todo lo que te estoy contando ¿De qué significa Estar vivo Y qué Nos ¿Qué significa No estar vivo? De cómo la tecnología Trastorna la sociedad Bueno, ¿vienes aquí, Ángel? Está cargando Está cargando Si es lo que te he dicho Que le llevan un ratillo Ve pillando de hidrógeno Pues eso Da gracias que Artemis No está yo Son chapas en realidad ¿De qué? Que son chapas Me llamó 5 o 6 veces, tío Es una máquina Las máquinas son chapas Hola, buena Ya estoy Ya estoy Vámonos Vaya, pues tiene combinación Y voy poniendo Marchando Espera Mejor Te la he pasado en Whatsapp Mejor mírala tú Porque no te voy a saber Describir todos los símbolos Pájaro Cara pájaro Vórtice Lago Mejor por la tú Sí Pájaro ¿Tú ves cómo se mueve? Eh... Yo no veo nada Yo voy cuando la actives Veré el portal Activarse O si no Me voy a anomalía Y voy para allá Bueno ¿Qué pasa? Pues ya estaría Vámonos ¿Ves el portal? Sí Vale, yo no Voy a la anomalía Vale Eh... Dime si a la... Dime si a la... El planeta Dime cómo se llama el sitio Al que vas a ir Te tiene que salir Arriba El nombre del sitio Sí, sí Está cargando Asenta Sigma Perfecto Es el nombre del sitio Lo hemos hecho bien Aguárdame ahí No hagas nada Déjame llegar Por favor Hostia Esto está metado de bases Ángel Normal Porque todos los que consiguen el huevo Llegan aquí El planeta es el mismo para todos Abseta Sigma El planeta es el mismo para todos Voy a hacer una base Que se va a llamar Leviagame ¿Sabes? Si te hace ilusión Sí, ¿no? Twitch Leviagame Suscríbete ¿Qué te parece? ¿Qué es el portal? ¿Te convence? No La verdad que no Me da igual Lo que quieras Hay algo más pereza Que me da O sea, no hay nada Que me dé más pereza Que hacer ordenadores de base Mejor impusica y bases Sí Está metado A ver ¿Dónde estás tú? Ahí Me he pasado A ver Ahí Espera, podemos ir en nave Al sitio Claro, es que ahí quieren nave A ver Vamos Espera, espera Vamos un momento Que me ponga la misión del huevo A ver Si a mí no me va Espérate A ver si a mí no me va a contar Ah, no Sí, sí Que me cuenta Sí que me cuenta Perfecto Te da unas coordenadas ¿No? Sí Sí, ahí ya me será marcada ¿Sí? Ah, mía Sí, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Perfecto No me lo puedo creer Que vamos a conseguirlo ya Toma, ahí vino la tormenta Sí, ya, ya Eh, hay un tío ahí Claro Que aquí Que aquí Que aquí Que aquí Peña Se llama Velázquez Tú Velázquez Hay que Ah, vale, vale ¿Dónde está la puerta? Míralo 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 Velázquez Velázquez Yo soy guapa Pues soy guapa Velázquez Ahí está Cámara de almas Y este hay que llenarlo Hola, buena noche Velázquez ¿Qué es esto, Ángel? ¿El qué? Aquí hay gente que ha montado cosas raras Pues no te digo que esta va a ser la misma para todo el mundo Pues la gente se monta aquí mierdas Vale Ahora nos da coordenadas Buah Pues está a la otra punta del planeta ¿Qué es ese rayo verde? ¿Qué rayo? No, Brian Ahora te da coordenadas ¿Hay que tenga que ser la misma malos ¡Suscríbete al canal! 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 Uy cuidado que hay Claro porque como has cogido de esto No ya ya pero eso que cuidado Vale un poco más Tanto nombre te pierdo tío Pero tú también puedes seguir la señal Aún hay que caminar a 600 Ah ya lo veo No eso lo has puesto tú Pero no es una pie Ah ahí está Perfecto Es esto no? Si es aquello Es aquello si Es el logo del Atlas Pero eso aún nos queda un poquitín Indio activado Esto es indio activado Eso no vale con un huevo Eso vale un pastonaco Pero escúchame Un pastonaco Venga va Fíatelo también si quieres No, no Fíatelo puntando Estoy bien No, no Es un poco Vamos a ver No hay No hay No hay Es un poco No hay No hay No hay No hay No hay ¿Lo saco? ¿Lo vemos, Brian? ¿El qué? El regalo de Josema. ¡Hombre! ¿Cómo que no? Vamos a verlo. No le voy a dar el paquete de Amazon. Abrirlo, toca abrir. Pero no se vea que si no vas a ver lo que es. Pero si no lo va a ver el vídeo este, ¿qué probablemente no lo va a ver? ¡Uh, hambre cazos! Que sí, que sí. ¡Eh, está todo guapo! Además es bastante grande. Es una pasada, está muy guay. Vea, lo voy a enseñar. ¡Uh! Ya está, ya se enseñó. Un poco caro, la verdad, pero bueno. Da igual. Le va a hacer gracia. ¡Josema tiene bañera! No creo, pero no está hecho para que te bañes con él. ¿Lo has encontrado? Sí. Vale, está donde ti, ¿no? ¿Qué pasa, bicho? Muere. Ah, pero hay que encontrar tres de estos objetos. ¡Claro! ¡Uy, pero si es lo que te he dicho! Que eran tres. Que por eso el tío decía, no, en 15 minutos te los hacen los tres. Pero no, no. No te vas a hacer una base aquí, ¿entonces? Sí, luego me la hago al lado del portal, a todos los cojones. Para que nos roben. Imagino que no puedan estar muy cerca. Una de otra, ¿sabes? Tecnología recargada. ¿Pues ya te has ido? No, estoy aquí aparcado. Ah, vale. Es que hay tormenta. Uf, qué cobarde. Mira, tienes cristales de tormenta justo al lado. Al lado, al lado. Más o menos, al lado. A cogerlos tú, te pidan de paso, amigo. No, no, no. De paso, no. Los tengo que pasar. De largo. Vale, ya veo la tumba. Ah, pues sí, sí, me salto. Jolín. Coge si le robas el alma. Así de gratis. Eh, pero déjame uno. ¡Qué cabrito! A veros, Brian, a veros. ¡Ah, que no puedo poner la nave! Aquí, volando, estoy yo. Ya me voy. ¡Ah! Que me muero por calor extremo. Que no puedo aterrizar. Cargatela a esta, el traje, con sodio. Ya, pero que, que, pero eso no me quita que no puedo aterrizar. ¿O dónde estabas yo? Ahí se puede. Pero que no sé dónde estabas tú. Pero bueno, tío, basta ya, por favor. Ahí, ya está. Menos 73, menos 114. A ver. Creo que está un poco más a la derecha. De dónde estás, hacia la derecha, donde estás tú. Buah, muchísimo, muchísimo. Escuchas, estoy menos 30, menos 25 todavía, ¿sabes? Sí, no. Esto tiene que estar rollo en el otro lado del planeta, ¿eh? Creo que tardo menos alejándome y... Y reorientándome. No, no ha salido bien. No, 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 no. ¿Cuál era? Menos 73, menos 113. Sí. Eh... Es hacia el sur. Y hacia el oeste. Me pasé. ¿Te pasaste? Sí. Mucho. No, me he pasado en la de... En W. Sí, si llegas... O sea, si estás muy cerca, avísame, ¿eh? Estoy menos 58, menos 122. No, yo estoy más o menos a la par. Bueno, me he pasado. Esto es como cuando buscaste un base en Minecraft, ¿eh? Vale, estoy en menos 74, menos 90, menos 100. ¿Dónde estoy yo, eh, Ángel? Bueno, cuando la encuentres seguro, seguro. Bueno, aquí está. Sí. Bueno, aquí está. Bueno. Bueno. Juego aquí y planto, poco ¿La ves? Sí Juega en la tormenta ¿Aquí? ¿Aquí dentro? Aquí dentro no, está para la izquierda de mi nave Creo que aquí hay una base, estoy analizando No la veo Vaya Te sigo Mujer Ah, porque tú no tendrás el visor aumentado, ¿no? Pues probablemente no Ya lo veo Si es que quiero marcarlo, pero no ves, está al fuego Ahora A 200 Aterrizado, sí Cuidado que hay que ir a libre y te matas Perfecto Gracias porque dicen, ¿Quién eres? Y tú Dame tu alma Dame tu alma Pero bueno, no puedo aparcar mi nave Aquí donde estoy yo Yo voy Uf, en la otra punta del planeta otra vez, ¿eh? No sé Qué cabrones Buah No me he pasado ¿Dónde te has ido tú? Full N y... Porque es que... A ver, es un poco... Sí, yo me... No, yo me he ido fatal Es más fácil encontrar primero la... Vale, no, es... Hacia el sur 70 Hacia el sur 70 Y hacia la... Y hacia la derecha No Hacia la izquierda Más hacia la izquierda Somos unos por ahí Eh, 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 eh No te vayas No te vayas No te vayas Abajo Acenta sigma Acenta sigma Espera, que creo que me has pasado por delante y creo que me das ubicado Bueno, estoy yendo bien ¿Que te he desubicado o que te he ubicado? Que me has desubicado Ah, sí, estoy tirando un poco a trapo, ¿sabes? Sí, sí, es que... O sea, yo me salgo... Yo calculo la dirección Me salgo Le doy al espacio Y luego me vuelvo a meter Vale Estoy llegando a menos 3, eh La X la tengo ya Pues yo tengo... Las dos Casi O sea, que eres hacia allá Sí, vale Hacia donde estás tú La verdad es que tengo un montón de orientación de juego al sí o sí, ¿sabes? Me imagino Para algo tenía que servir ese juego, ¿no, Ángel? Joder, lo dirás tú que le has echado 80.000 horas Solo 5.000 Yo no tengo nada en contra de ese juego Nunca lo he jugado porque nunca me has dado la oportunidad No tuviste el Game Pass, cabrón Sí, pero... Pero en el Game Pass quería jugar a otras cosas No el Sea of Thieves, ¿sabes? Que el Game Pass fue un mes, pero fue un mes muy intenso Oye, es que no me deja viajar hacia ti directamente, ¿sabes? O sea, no me deja marcar tu nave ¿Estás ya? Sí Quédate al lado Tío, que me dejes marcar a Brian, de verdad Que no me dejas Me marca la base al lado Tío, que me dejes de marcar la base al lado 30 segundos Qué asco No, Iván, claro Me irán subiendo porque mi velocidad baja Anda ¿Qué? Un puesto de comercio ¿Pero has encontrado eso o no? Sí, 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 estoy al lado Pues yo te acabo de pasar Este comercio ha pasado mejor vida Está reventado No veo lo de las más No veo lo de las más Tienes que estar justo aquí Es que rizo encima casi, ¿sabes? Mucho cristal de tormenta, pero no está esto. Estar está, pero es que no lo veo. Es que tanta mierda en el mapa, tío. A ver, 3.96. Vale, eso, un azalla más o menos. La mierda de tormenta tampoco te ayude, ¿sabes? No, no, eso de luego. Estoy de 87, jolín, me he pasado. Que me lo están cambiando. 3.88, 4. Estoy en 4. Es que quiero ir al noreste. 50 al 70. Por aquí. Jolín, con el calor extremo. Bueno, pues yo creo que va siendo momento de plantar un huevo aquí. ¿De plantar un huevo? ¿Qué dices? Ya la veo. Ya la veo. ¿Has dejado marcarla de poner un ordenador? Ah. Si me deja. Bueno, yo esto lo tengo ya, eh. Si vienes. Eh, voy. Dame un segundo que no. No me deja. A lo mejor porque ibas es cerca. ¿Sabes? ¿Para dónde estás yendo tú, Ángel? Sí, estoy casi ya. Estoy justo encima. Vale, pues voy. Vale, ya la he pillado, eh. No te muevas, no te muevas. Yo no la he marcado. No, no me muevo, no me muevo. A ver si puedo poner la juta nave. Ahí. Vale, ya está. Dale tu alma. ¡Vámonos! ¿Por qué estás donde voy? ¿Qué donde va? Dice. Mira, incubar el huevo. Tienes que poner el huevo a incubar, eh. ¿Cuánto? ¿El qué? ¿Cuánto hay que ponerte? Un momento. Ahora, dice, localiza al huésped caído. Pues ese huésped caído es nuestra nave. Te sale en una luna, ¿no? Espérame, me ha cambiado la misión. Madre mía, no me lo puedo maldito creer. Que la tenemos. Ahí pone... Archivo de alma completado. Regresa al portal. ¿Sabes? What? ¿En serio? Sí. Pues, yo la tengo ya. O sea, no la tengo ya. La tengo en... En... Cero segundos. Oh, mírala. Mira mi pequeñín. Ven aquí, chiquitajo. Porque tú no has cruzado el portal, Ángel. ¿Sabes? ¿Y qué? ¿Qué tendrá que ver? Porque tú no has hecho la misión del portal, yo sí. Pero yo tendría que volver y me darán la nave, ¿sabes? Yo... No veo por qué, pero... Vale. Ok. No sé. No sé. Es otra del juego, ¿sabes? Bro. Es preciosa. Ahí dice... No tiene... Tiene celo de espacio, ¿sabes? Le metemos el corazón. Le metemos el cerebro. Le metemos el cerebro. El cerebro. Le metemos el caparazón. Hay los cerebres. Como los cerebres, usted. Ojo, Brian, te quedas con lo más gilipollas, ¿eh? Y el alma. Por favor. Está viva. ¡Oh! No te voy a mentir. El color es bastante feo. Pero bueno. Pérez, la agonizante. Cambiar nave. Tiene más espacios. ¿Cuánta tecnología tiene? Eh... Es que no funciona igual. O sea... No sé si le puedes poner mejor a esta nave, ¿eh? Creo que sí. En teoría deberíamos. Pero es preciosa, eso sí. Bueno, a mí me parece preciosa. ¡Bro! ¡Ah! Es súper bonita. La vamos a llamar... Isaac. En honor a todos los Isaacs de la ciencia ficción del mundo. Lo dicho. Eh... A esta nave no le puedes meter tecnología. Tecnología recargada. Pero viene con un rayo y un este... De base bastante guapos. La tecnología de esta nave se consigue con... Con las mejoras estas que te dije. Ah... Madre mía, qué guapo. Por fin. Voy a ver la tuya. Sí, cuando me la den. Espérate, que primero me la den. ¿Qué edad? Te la van a dar. Sí, parece que se me abudo en la misión. Otra puta vez. Sí, hombre. Te lo juro. El objetivo de la misión está en otro sistema. Consulta, consulta y no hay nada. No hay nada. Pero tienes marcada... Tienes marcada la misión seguro. Sí. Sí. Seguro. Sí, sí. Nacenito de la estrella. Bueno. ¡Ojo! ¡Oh, oh! Hay un problema. ¿Cuál? Hay un problema que es un poco tocho. Eh... No se carga con... Con tritio. El turbo. El turbo. El turbo. A ver. O sea, a ver. Eh... El escudo se carga con pugneo. Lo cual es un asco. Pugneo de matar cosas. La... No, eso es mordita. La... Lo de volar. Lo de la antimateria de antes. Se carga con metal cromático. Eso está guay. Ya no necesitas... Ya no necesitas hacer cápsulas de estas para viajar en el espacio. Con metal cromático viajas. O sea, los saltos. Y el... Lo que es de despegar se carga con oxígeno. Pero tampoco está mejorado. Si no le pillan mejoras, a lo mejor es un poco una... Un poco mala, eh. También te digo. Pero... Pero está guapísima. ¿Tengo qué? No lo sé. No lo sé. No tengo la misión todavía. Está bugueada. Te lo estoy diciendo. Qué mona. Voy a cruzar a través del portal. Voy a cruzar. Por fin. Ahora ya le puedo regalar el huevo a... A los demás. A cualquier random. Lo bueno es que ahora el 100% del tritio que pille... Será... Será para la mierda esta. Vale. Eh, no te vayas de ahí, porfa. Voy a calibrar la anomalía. Me he ido. No jodas. Ostras. Pero tío, Brian. Tío, Brian, ¿qué? Que no sé. ¿Cuál es el problema que tienes? Que no va la puta misión. Que se ha bugueado. Que no entiendes. Se ha bugueado. Vale. Va la misión. ¿Cómo quieres que te lo explique? Vale. Relaja. ¿Qué coño te dice la misión? El objetivo está en otro sistema. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, ok, ok. Abre el mapa. Tengo el mapa abierto. Vale. ¿Seguro no te aparece un huevo en ningún lado? En ningún lado. ¿Seguro? Alejando la cámara. Desbloqueando. Mirando todo el sitio. Todo el sistema. Desbloqueando todo el sistema. Todo el universo. Vale. Muy bien. Ve a la anomalía. Estoy en la anomalía. Vale. Vete al portal. Voy al portal. ¿Cómo vas a abrir el mapa si estabas en la anomalía? Porque acabo de entrar en la anomalía. Vale. Estoy en el portal. Vale. De todos los sistemas no hay ninguno que te salga nada. No. Vale, pues se te ha bugueado. Lo siento. ¿Sale y vuelve a encender? Yo que se. No, no. Si no hace falta que me digas que se me ha bugueado. Si ya no salgo yo. Vale. Pues sale y vuelve a encender. Que hay que que te diga. Está guapa la misión. Guapísima. Por primera vez que es eso No le puedes instalar tecnología Entonces he sentido un poco Mi cohete sin nada No, nada El huevo ya lo puedo guardar Lo voy a guardar en mi carguero Igual cuando lo acaba lo puedes regalar, ¿no? No creo No le veo ningún sentido, no creo Sería muy raro La gente regala de 5 en 5 porque está loca No por nada O sea, no porque cuando termines Yo lo regalaré Todo lo que me han dado de más lo regalaré Que no vale para nada Porque si no sigues la misión como tal No te sirve Pero oye A lo mejor le haces la broma a uno Ah, joder No, llevamos 3 horas Lo vamos a dejar aquí Más o menos Pues ya está Ya está conseguida la nave Tú, yo no Sí, pero no pasa nada Porque tú contra la relajación del mundo Ahora cuando yo me salga Te la vas a conseguir Ya está No pasa nada Ahí De hecho O sea, no sé ¿Qué te impide apagar y volver a encender? Ya, ya lo he hecho Vale ¿Y sigue bugueada? Ah, te lo digo Estoy saliendo de la anomalía Bueno, lo he dicho A partir de ahora Sí que sí Vamos a ir 100% A por A por las misiones principales Porque ya el resto No No tiene mucho más Mi cargador ha vuelto a cambiar de color Para más índole ¿Te sale ya o qué? ¿O no? No Lástima Se me aburra la misión Ni me toca repetirla entera No creo Tú has Da igual No, dime, dime Es que, o sea A ver Es que en teoría Te tendría que mandar Al Sí que te mando una foto Si no lo crees O si no Vete a cualquier estación espacial Y en el portal En la lista Una Te tendría que salir Con la misión del huevo Ya lo he hecho Y no me sale ninguna Joder Pues ya está Lo siento No hay nave para ti Qué raro Pero bueno Tampoco me sorprende este juego Voy a cruzar otra vez el portal Creo que eso no Eso sí Tiene muchísimo espacio Porque tiene los sacos de almacenamiento Y la cámara de órganos Y si pasas toda la tecnología A la cámara de órganos El almacenamiento Te queda entero La pregunta es Y eso sí que quiero verlo Antes de irme Si en cualquier estación Puedes mejorar La nave Con millones Que yo imagino que no Sabes Que las naves Se podían mejorar Con dinero Sí, sí A lo mejor Puedes mejorar el espacio Y todo esto A esta también En teoría no En serio me tengo que cargar El portal otra vez Tío ¿El mismo? ¿No se guarda El cargado? No Y no voy a llamar El carguero Porque está el tuyo aquí Pero si no estamos En el Bueno, sí Espera Me voy Bueno, me voy No puedo desllamar Al carguero No ¿Me puedo ir a otro sitio Y lo abres de ahí? Espera, me voy A otro lado Pero llamar al portal Para volver A la absenta Sigma Este Sí, porque me tengo Que reiniciar la misión entera ¿Como que reiniciar La misión entera? Pues volver a hacerla De cero ¿Cómo vas a hacerlo de cero? Brian, ¿qué te pone abajo? Lo de La misión no está en este sitio Que se ha bugueado, Ángel Tengo que repetirla ¿La vas a repetir? Sí ¿Entera? Esto último hemos hecho Lo de buscar Lo de la tumba y eso Me tengo que repetirlo ¿En serio? Vale Sí Yo no Si tú lo crees Vale Pero no te ha quitado Ningún objeto Ni inventario, ¿no? No Solo que me tengo Abre otra vez el portal Y tendré que coger Otra vez la mierda Esta de todo Es lo que te dice la misión Porque si no es así No va a ser eso, ¿eh? Sí, sí Vale Ah, no se puede Ah, no, sí que se puede Comprar almacenamiento Pero vale 25 millones, chaval Pero No te iba a llevar carguero Sí, me lo llevo ya Me lo llevo ya, perdón Dame 12 segundos Que me voy a Me voy a otro sistema Eh Juring ¿Cuántas? ¿Cuántas bases veo ahora? ¿Cuántas bases veo ahora? Voy a la 7 Me puedo olvidar hoy Un poco de jugar de Witcher Cuando me apetece Voy Solo un segundo Uh, ¿sabes qué es lo peor? Que no tiene lo de la recarga De combustible No la autorrecarga La autorrecarga Ni la mejora En ese sentido Está bastante Vale, ya tengo el cargador aquí Ya puedes Ya puedes ir tú ¿Has podido? Sí ¿Entonces qué necesito para viajar? Oxígeno Bueno, pero Lo bueno es que Se va hacia arriba Con oxígeno Con oxígeno Levantas la nave Del suelo O sea que es bastante barato Y los saltos Y los saltos Es con metal cromático También bastante poco Así que en realidad Está súper bien Solo porque te reduce En realidad La fuerza te reduce los costes Bueno Aquí termina este directo Próximamente Brian seguramente Consiga lo suyo Y Y si no mata a alguien Ya está Y Nada, nada Tu ánimo Y seguiremos con la historia Principal Hasta que no la terminemos ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.